Todos los recuerdos que has guardado Como un tesoro en tu soñar Y en las bellas noches con la luna Vas a tu balcón a recordar La noche te acaricia tiernamente Las flores brindan todo su color Y yo que tan solo puedo darte La dulzura que encierra mi canción Y yo que tan solo puedo darte La dulzura que encierra mi canción Quiero ser para ti un manantial de amor Donde toda tu sed pueda saciar Recordar junto a ti Compartir tu soñar Para siempre contigo quiero estar La noche te acaricia tiernamente Las flores brindan todo su color Y yo que tan solo puedo darte La dulzura que encierra mi canción Y yo que tan solo puedo darte La dulzura que encierra mi canción Quiero ser para ti un manantial de amor Donde toda tu sed pueda saciar Recordar junto a ti Compartir tu soñar Para siempre contigo quiero estar La dulzura que encierra mi canción La dulzura que encierra mi canción La dulzura que encierra mi canción La dulzura que encierra mi canción